Ayer se celebró, ayer se recordó las mamás en su día y hoy se hace balance. Por lo tanto, nos interesa especialmente lo que ha dejado este Día de la Madre. Se lo preguntamos a Luciano Corbata. Lucho, bueno, ¿qué es lo que ha pasado y cuál es el balance con respecto al Día de la Madre? Claro, porque el Día de la Madre es un momento para el encuentro en muchas ocasiones. Hay algunos que eligen por ahí o eligieron inclusive hacer un asadito en casa, pero otros también optaron por ir a un bar, a un comercio gastronómico, a tratar de comer alguna parrilla. Bueno, y desde la Asociación Gastronómica y Hotelera de Rosario han visto con buenos ojos los números que ha arrojado este fin de semana. Y para conocer algunos detalles más estamos con Carlos Melano. Bueno, Carlos, fue un domingo furor, ¿no es cierto, por el Día de la Madre? Sí, buen día. Siempre estas fechas son esperadas. Habíamos hecho un relevamiento entre jueves y viernes, bueno, nos daba un porcentaje alto en algunos lugares emblemáticos. Estaba en un porcentaje, digamos, de reservas importantes. Siempre el Día de la Madre y la gastronomía, digamos, son encuentros casi esperados para nosotros. Y la verdad que, bueno, la foto del domingo fue buena. Siempre tenemos que decir que durante la semana tenemos algunos problemas. Obviamente la macroeconomía o la economía que nos está pasando no es el mejor momento. Y el consumo, obviamente, nosotros como representantes de algo que es ocioso, lo vivimos, ¿no? ¿De cuánto fue el porcentaje en cuanto a la ocupación en los restos, en los bares, en las parrillas? Bueno, estaba hablando de que en realidad los que han abierto y que han tenido opciones para poder trabajar estuvieron entre el 80 y el 90%. Hay lugares que estaban completos, obviamente. Todos sabemos que es una mesa que no rota. Obviamente el Día de la Madre es una mesa de almuerzo que se hace extendida. Porque, bueno, porque se confunde a la familia, porque son varios. Y porque para darle un buen servicio también es un esquema logístico para el establecimiento. También hay que tomar recaudos por las zonas de servicio, ¿no? Ustedes vieron mucho movimiento en el mediodía. Puntualmente también hicieron un análisis de lo que puede ser un desayuno, una merienda. Otros eligieron la cena también. Bueno, nosotros hace mucho tiempo que venimos viendo que los desayunos y la merienda han sido posicionamientos de la actividad nuestra muy importante. Las meriendas, digamos, son situaciones donde la actividad nuestra ha sido vanguardista siempre en términos de trabajo. Hace tiempo que venimos dando ofrecimientos. Bueno, hay muchas cafeterías, hay muchos lugares que han desarrollado esto con muy buena imaginación, con un buen servicio. Y también, bueno, obviamente los tiques son variados, ¿no? En la merienda. A veces son tiques no importantes porque, puedo repetir, la variedad es muy importante. Desde el sector, digo, entiendo que son momentos delicados respecto a la economía. ¿Han visto decaer un poco las ventas? ¿La gente empieza a salir un poco menos? Durante la semana se nos hace difícil. Todos sabemos que, obviamente, empezamos a transitar el camino de la primavera-verano, que para nosotros es la mejor opción. También entendemos que la situación económica del consumidor es difícil porque el poder adquisitivo de la gente no se recupera. Algunos problemas en los fines de semana que se trabaja bien, algunos problemas con el segundo turno. O sea, no es la plenitud que se estaba viviendo en nuestro momento. Todos sabemos que la economía global, en términos de ingreso a la gente, repercute. Y nosotros, digamos, en el tique promedio, nosotros no vemos que el porcentaje de variedad en cuanto a la baja es importante también, ¿no? En definitiva, fue un fin de semana pleno para los comercios gastronómicos de la ciudad. Siempre los fines de semana se trabaja bien y cuando tenemos un fin de semana como el Día de la Madre, digamos, le ponemos, como decimos, la frutilla del postre, ¿no? Porque tenemos que tener que todo el día se trabaja en términos constantes y eso es lo más importante para nuestra actividad. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí está, Carlos Melano, de la Asociación Gastronómica y Hotelera de la Ciudad de Rosario, haciendo un balance de lo que fue el Día de la Madre, que tuvo prácticamente la ocupación llena en un porcentaje de un 80% y 90% en las mesas de los mediodías, puntualmente en las parrillas y los diferentes bares de la ciudad. Clarito. Ahora pensaba, digo, qué contradictorio, ¿no? Porque bajaron, por un lado, lo que son las ventas en los comercios habituales y, por otro lado, bueno, lo que es en restaurantes a full. Quiere decir que también el consumo va apuntado por ahí, ¿eh? Pero en periodos puntuales. Fin de semana, fecha como la que tuvimos ayer, porque luego en la semana el consumo decae. Todo está vinculado con la suba de precios y la remarcación constante también en bares y restaurantes. Se viene el veranito, de todas maneras, ¿eh? Como dicen los gastronómicos, primavera y verano, en este caso, bueno, son buenos meses los más fuertes para lo que son cervecerías, restaurantes en general.